Cariño para todas las madres de la Fundación Alegría de Los Ángeles A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Siempre mi boca, presencia constante en mi mente Para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga que abrió su nombre, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que me diste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo Evita mi amiga, yo me diste con tu nombre es mi madre ¡Gracias!